Luego, en Nueva York, se llevó a cabo hoy una audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en el caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México en tiempos de Felipe Calderón. La audiencia duró poquito más de una hora, hora con cinco minutos, y discutieron si era necesario mantener la fecha de inicio del juicio de García Luna, que es el 24 de octubre, o posponerla de manera improrrogable, ahora sí, para el 9 de enero de 2023. Ya ve que han estado pateando y pateando y pateando el bote. ¿Por qué? Porque la defensa y los fiscales dicen que el expediente es muchísimo, tienen un millón de fojas que leer. Hasta el momento se mantiene 24 de octubre como fecha de inicio del juicio de García Luna. Discutieron también la elección del jurado, un jurado conformado por 20 personas, que desde el inicio del juicio podrán dormir en sus casas, pero no podrán comunicarse con nadie, no van a poder verla. Tele, ni la radio, ni leer la prensa, ni estar en contacto con redes sociales, nada con respecto al caso de García Luna. También se sabe que por lo confidencial de algunas pruebas, ni García Luna las podrá ver, solamente será un trabajo de abogados y de fiscales. Tremendo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!